En instantes ya, haciendo su ingreso por la Plaza 25 de Mayo, recibiremos a la Unidad Educativa San Juanillo, que fue fundada en el año 1956 por el padre Leonardo Ibañez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.